Que levante la mano la que son señorita Que lo que es mi gente, te habla Dixon Reyes de Tenares587.com Estamos aquí saludándote en este año nuevo, feliz 2011 Estamos siempre activos con lo que es Tenares587.com Y próximamente estaré presentándote mi nuevo grupo de trabajo Te vamos a ponerse el nuevo grupo de trabajo, los extraterrestres Venimos durísimo en este año, Tenares587.com Tenemos un nuevo administrador de la página Que es el popular Jurel, la gente lo va a conocer próximamente También tenemos ahí lo que es la foto, tenemos a la llama en sí Para que lo vean Ese artista, la artista que está metiendo duro con el asunto del reggaetón El dembo y la vaina, eso es la llama en sí Que es el hombre que se encarga de la foto de Tenares587.com También alguien va a estar nuevo en el equipo de trabajo que estamos trabajando Es el Superman Pula Con el original Man Pula que va a meter mano a nivel de burrito, taco Porque este año vamos a meter con todo Ustedes saben, Tenares587 también se mete a la vaina, los burritos y los tacos Próximamente vamos a tener Man Pula por ahí, súper activos Nada, un equipito de trabajo tranquilo, también viene una mujer que viene bajando por ahí Todavía no vamos a dar la primicia aquí en él Pero nada, ya tenemos a Yurel, el hombre que va a administrar a Tenares587.com Allí en Santo Domingo, aquí en Nueva York me tiene a mí, Dickson Reyes También tenemos a la llama en sí Para que lo vea Desde Tenares que está metiendo mano con lo que es la foto Ese es el equipo de trabajo Y el Superman Pula que va a meter la mano a nivel de burrito, taco Que eso viene nuevo, eso es nuevo Desde Tenares587 ahora metió a venir el taco, burrito De todo, ahí vamos a tener de todo De todo, alitas con patas Totones Nada, ya tú sabes, sigue ahí súper activo con Tenares587.com Este es Dickson Reyes Desde aquí, desde el Bronx para el mundo Sigan metiendo mano con lo que es Tenares587.com Y feliz año nuevo para toda la gente que visita Tenares587.com Súper activo Y la gozadera Eso sigue indetenible Ya tú sabes El grupo de extraterrestres Te lo voy a decir Man Pula, Yurel Y la llama en sí Pa' que la wea ¿Cómo que dice la llama en sí? Vamos a hacer un coro Vamos pa' la playa Súper activo Arranca la gozadera próximamente también De 9 a 12 de la noche Ya tú sabes, no te lo pierdas Dickson Reyes aquí Meter mano con Tenares587.com También viene bajando gente dura Como Gabriel que va a meter mano desde el Bronx Ya tú sabes, súper activo Tenares587.com No vamos a hablar más Feliz año nuevo Feliz 2011 Súper activa Que levante la mano la que son señorita Tú eres 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 señorita Ahora no me digas que tú eres una carajita Tú eres señorita 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 Ahora no me digas ni que tú eres de nada ¡Gracias!